Hola mis amigas, bienvenido. Pues todo está bien, ¿no? Ok, vamos a ver. Mateo 6.11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6.11, don't nous aujourd'hui le pan nécessaire. Don't nous aujourd'hui le pan nécessaire. ¿Ok? Vamos ahora entonces a continuar con esto. Ya vamos a estar acá finalizando. Y dice acá, bueno, lo anterior era sobre, acá, miren, esta parte de acá la vamos a dejar para después. Pero acá está descripción física. Para hablar un poquito de los adjetivos. Si queremos hablar de alto o alta, entonces decimos gran o gran. Se pronuncia igual, pero se diferencia porque el masculino se escribe solo con la consonante. Y si queremos decir grande, de alta, de una mujer alta, entonces le agregamos la e a gran. Bueno, bajo o baja, o sea, pequeña, entonces petit o petit, se pronuncia igualmente, igual, ¿por qué razón? Porque la e no va a tildar, entonces no hay, no varía ahí la pronunciación. Luego dice gros en gros, gros en gros, en ese caso igualmente. No, perdón, no lleva la e a tildar. Delgado, mince o mare. Mince o mare. Viejo o vieja. Vue y velle. Vue y velle. Joven, jean. En este caso joven es tanto para mujer como para hombre. Ambos se dicen y se escriben igual, para femenino y para masculino. En cuanto a los ojos, bueno, los colores se pluralizan igualmente y será bleu, verte, noir y marrón. ¿Ok? Estos son los colores más comunes, digamos. Luego tenemos il, el. Que será brun o brun, chatin o chatin, frisé o frise. Blon o blon, rue o ruse. En este caso de brun, acá, moreno o morena, no cambia la pronunciación. Chapant, tampoco. Frisé, tampoco. Pero en el caso, bueno, blon, tampoco. Pero en el caso de ru y ruse, aquí sí, miren. Porque no solamente se les agrega la vocal para hacerlo femenino, sino que cambia la estructura. Cambia su forma de escribirlo. Por lo tanto, es ru y ruse. Ru y ruse. Vamos ahora con la siguiente. A ver, acá, ¿ve? Tenemos esto. En cuanto al cabello, puede ser long, de largo, brun, chatin, frisé, coeur, blon, rue. Y en cuanto a los accesorios, pues estamos hablando de cosas extras que podemos tener. Un mustache, un var, un varbiche. La perilla es lo que tenemos, bueno, solo los hombres se supone, y hoy diciendo lo que tenemos y tocando. Pero lo que está en el cuellito, lo que muchos dicen la manzana de Adán, está aquí en el cuello, en la parte de adelante. Entonces, a eso se refiere. Luego tenemos otros accesorios como una cravate, un costum, un robe, un vestuario, un minijupe, des chaussures, un pantalon, un pull, un culote corte, des boutons de manchette, slip, bandan de sorel, chapeau, des lunettes, un chemise, un guillet, un jupe, des chaussettes, un jean, un sorvétement y un vrai tel. Esas son cosas adicionales que de repente nosotros en la foto que vamos a describir, ustedes ahí la tengan y entonces lo describen también. Luego en la siguiente dice, los colores, rouge, bleu, vert, noir, marron, jean, blanc, violet, gris, grise, rose, orange. Vamos a hacer aquí estos ejemplos de descripciones, miren, tenemos seis descripciones, hay una descripción que no está, que es la número uno. Esa descripción la van a hacer ustedes, esa es otra tarea, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá, miren, permítanme, ¿cabe? Ok, tenemos la primera, vean aquí a los personajes, miren esta chica, pelo corto, negro, con sus leggings, blusas rojas, sus tacones, a este otro señor, con camisarrayas, pantalón beige, ya está mayor. Vean a este otro de acá, no está tan mayor, pero ya está grande. Luego este chico con su chalequito, sus cabellos como naranjita, sus lentes. Este otro se parece en acá, porque los dos tienen chaleco, pero este no usa lentes y su cabello es castaño. La chica pelirroja, con su falda y sus medias, y este de acá, que es así como, no está tan mayor tampoco, pero no está tampoco muy joven. Entonces, pero vean cómo está así vestido y es cortachón, ok. Tenemos seis descripciones, aquí dice siete, pero vean que la uno no está. Entonces, vamos a ir identificando de quién estamos hablando. Le vamos a poner acá, miren a estas imágenes, le vamos a poner A, para que ustedes me digan, ah, es la letra A, esta va a ser B, este va a ser C, esta de acá D, este de acá E, este de acá va a ser F, y este de acá va a ser, aquí se lo vamos a poner, uy, G, ¿no? Así es bien, F, G, sí, así. A, V, C, D, E, F, G, sí, así. Bien, en este caso tenemos la primera, que es la jaune. Je m'appelle Florence, je suis assez grande, je mesure 1,62 m, je suis jaune, j'ai 24 ans, j'ai de longs cheveux ronds et de grandes joues marrons, mon visage est un peu long, je suis mince et assez veille, je porte une blouse blanche, une jupe noire, des congètes grises et des chaussures noires. J'aime beaucoup un attrait à la mode, je suis extrovertie, sympathique et créative. Ok, ¿quién creen ustedes que es Florence? Dice que mide 1,62 m, que está joven, je suis jaune, que tiene 24 ans, Florence, dice que les joues sont, non, que tiene cheveux longs et reux, y de grandes joues marrons. Quien sera, a ver, sera A ou sera E, solo son dos chicas las que están aquí, A et E. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous choisissez? Miren, je m'appelle Florence, je suis assez grande, je mesure 1,62 m, je suis jaune, je suis 24 ans, je suis de l'on, je suis de l'on, je suis de l'on, je suis de l'on, je suis de l'on. La E, correcto, es la lettre E. Muy bien, entonces, ¿cuál es el cosito? Este de este, este de este, este de este, este de este, ah, pues aquí, ¿verdad? Esta es, esta es la descripción número 2, es ella, ¿ok? Esta es la descripción número 2. Vamos a ver, luego, aquí se lo voy a ir colocando quizás en el color del cuadrito, para cuando les mande la captura, ustedes digan, ah, ahí sí está, porque los cuadritos, las estrellitas donde se ponen los números están raros. Ok, vamos a ver, número 3. Recuerden que vamos a comenzar desde el número 2, no desde el 1. Este que es como orange, dice, ah, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai la quarantaine. Cuando dice la quarantaine, es que estoy en los 40. Si dijese, por ejemplo, le cinquen, estoy en los cincuentas. Soixantines en los sesentas, y así sucesivamente. Dice que están los cuarentas. Yo soy bastante pequeño y un poco raro. Yo tengo los cabos cortes y raros. Ellos sonen un poco gris. Ah, sí, perdón. Un poco gris. Mi visaje es carré. Y tengo los pequeños y un gran nez. Y me, yo porto un chemis raro, un ceinturón, un pantalón verde y un chaiseur marrón. No me parece que soy serio, pero en realidad soy muy divertido. Me gustaría hacer vlogs. Vlogs son bromas. Perdón. Dijeron de, correcto. Miren la descripción de la ropa. Yo creo que por ahí nos fuimos, ¿no? Un chemis raro. Chemis raro. Un centurón. Aquí está el centurón. Y de pantalón beige. Aquí está beige. Muy bien. Entonces, este es el poids. Vamos a ver si le encontramos un color parecido. Sí. Miren. Encontramos un color parecido para hacerle el cuadrito, ¿eh? Ok. Bueno, ahí está. Ahí está. Ok, así. Bien. Luego vamos con el color verde. Dice, el color verde. Yo me llamo Loic. Surtro, très trabajador. ¿Quién será? Dice que... A ver. Dice que, ah, mes chevaux son blancs. Il se llama Loic. Les chevaux son blancs. Miren, solo hay uno avec les chevaux blancs. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? ¿Le C o le F? C. Sí, muy bien. Vamos a ponerle acá. Esta es la número 4. O sea, dans le color vert. Ok. Muy bien. 4. Y es este de por acá. También le vamos a poner su cuadrito. Tal vez entiende. Creo que sí. Va. Oupsi. Perdón. Aquí. Va. Vamos ahora con... Dans le color violette. Dice, je m'appelle Jax. Je suis un peu âgé. Âgé es de mayor. J'ai 62 ans. Je suis petite et magre. Mes chevaux son blancs et grises. J'ai un... J'ai une moustache. Je porte un polo a rajour. Et un pantalon beige. Je suis très optimiste. Et va. Et va. 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 Es de... De brave. Qu'est brave? Valiente. Correcto. Thanks. Entonces, acá. Dice, je suis un peu âgé. J'ai 62 ans. Je suis un petit mar. Mes chevaux sont blancs. Les chevaux sont blancs. Et grises. Blancs et grises. Ils portent un moustache. Et un polo a rajours. Quien sera? Le V ou le G? Le V ou le G? V. V. Muy bien. C. V. Vamos a poner acá. Que sería este. Uy, me salieron barraichitas. Aquí. C. V. Vamos a poner aquí. Sank. Miren. Sank. C le numéro. Sank. Aquí, P. Ok. Vamos ahora dans le color. Bueno, este es como orange. Este no, vean. Pero no tengo otro color aquí. Este la vamos a poner. No, este es este. No sé qué voy a hacer. Ok. Vamos a la número 6. Je m'appelle Mathieu, j'ai la cinquantune, je suis grande et costeux, je suis bronze, mes joues en noir et j'ai un visage un peu carré, je n'ai pas ni moustache, je porte une chemise blanche et un pantalon beige. Je suis très actif. Será F ou sera G? G. G. Ok. Muy bien. Esta es la número 6. Miren, ahí menciona que está como en, como en sus, qué, en sus, qué decía, cincuentas. Está en sus cincuentas, que es este, bueno, la vestimenta, ¿no? La descripción de la vestimenta también nos ayuda a saber. ¿Qué más? Vamos a poner este aquí, espérenme. Ok, aquí. Y, ay, se me movió, espérenme, 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 no se mueva, va, ahí está. Ok, ahora vamos con el último. En el último ya sabemos quién es, bueno, no, porque sobran dos, ve, miren, está A y está F. Vamos a ver si a A o a F pertenece la última descripción. Dice, je m'appelle Elisabeth, j'ai la trenta, je suis gran emis, j'ai de cheveux noirs, cortes et redes, et de petits jus noirs, mon visage est allongé, je porte un de verdure rouge, un pantalon noir et des chaussures à talons noirs. Je suis une personne très sympa, très romantique. Ok. Desde que dices, hombre, yo creo que ya sabemos todo, ve, A, correcto, es A, pero lo que también interesa mucho es que ustedes puedan identificar las descripciones, o sea, el vocabulario que está inmerso ahí en las descripciones, ok. Y este es el 7, este es el 7, miren, ahí está, ok. En este caso, la imagen que no tiene descripción es la F, ok, la F, muy bien. Si todos nosotros tuviésemos que describir a F suponiendo que somos F, o sea, vamos a pensar todos que somos F ahorita, para que veamos un ejemplo claro de cómo describirnos a nosotros mismos. Primero, nos tenemos que presentar con nuestro nombre, pero espérense, primero voy a cambiar de color, ahí está. Primero vamos a presentar con nuestro nombre, y vamos a decir, por supuesto, ¿Qué le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre quiere? Je m'appelle Nicolas, le vamos a poner. Je m'appelle Nicolas, y je, ¿cómo cuántos años creen que tiene? ¿Uno veinte? Va, gracias por el apoyo. Je m'appelle Nicolas, je m'appelle Nicolas, je m'appelle Nicolas, ¿qué más? La estatura, miren, casi todos dicen la estatura después de eso, o si están jóvenes o mayores. Je mesure un metro, ¿cuánto podemos decir que mide? Un metro y quarenta y ocho, un metro y quarenta y ocho, está chiquitito. Je suis petit, imagínense cuánto mide, ¿cómo no va ser petit? Je suis petit, je suis jaune. ¿Qué más? Vamos a ver los cabellos. Mis chevues son chatas. Mis chevues son, ah sí, chatas. Y, ¿qué más les vamos a poner? Ay, perdón, terminé de escribir. Mis chevues son chatas y mis chevues son verdes. Vamos a poner los verdes. Mis chevues son chatas y mis chevues son verdes. Ahora vamos a poner lo que llevamos puesto. Entonces decimos, je porte, acá, je porte, en este caso, vamos a ver, no lleva lentes, vamos a poner un chemise, ¿de qué color es la chemise? Como verde, ¿no? Je porte una chemise verde, así, verde, verde, y un pantalón, ¿qué color es este? Bleu, era bleu, ¿cómo es el bleu? Un pantalón bleu y el guilet de qué color es? Gris, un guilet gris, que sería el chaleco, un guilet gris, luego, ¿qué más? Ah, de... Los zapatos de chaussures grises, miren, ahí está, ¿ve? Vamos a ponerlo aquí abajito para que se entienda mejor, ¿ok? Je m'appelle Nicolás, j'ai 21, je me suis 1,48 m, je suis petit, je suis jean, mes chevues son chatas y mis chevues son verdes, je porte un chemise verde, un pantalón bleu, un guilet gris, de chaussures grises, ¿ok? Así nos quedaría la descripción de la F, ¿ok? Que es la que no estaba. Entonces, van a hacer ustedes su descripción, ahora sí, utilizando todos estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que van a utilizar? Los elementos de, como decir, su nombre, su edad, presentarse, describirse, ¿ok? Tienen que describirse. ¿Para cuándo va a ser la descripción? Tienen que presentar una fotografía suya. Nada que una fotografía de un muñeco de anime, porque usted no es el muñeco de anime, usted es usted. Entonces, tiene que hacer una foto suya. Puede ser una foto familiar y nosotros vamos a descubrir quién es en esa foto. Cuando nos esté diciendo cómo está vestida en esa foto, ¿ok? No nos va a describir cómo normalmente le gusta vestirse, sino cómo está vestida o vestido en esa foto que usted va a compartir. La foto me la pueden enviar desde temprano para compartirla yo o la comparte usted directamente desde su dispositivo. Pero desde ya les digo, si ustedes consideran que no pueden compartirla desde su dispositivo, por favor mándenmela con tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vos sabés de cuestiones? ¿Tienen preguntas, chicos? No, 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 ok. Entonces, se van a describir a nivel físico de su nombre y eso, solamente el cabello, los ojos, la estatura, la ropa que llevan puesta, solo eso. Después, vamos a agregar más contenido. Recuerden que todo esto de las descripciones, el verbo etre, el verbo agua, el verbo amer, le lo asís, todo el vocabulario que hemos estado viendo, todo, todito, viene en el examen del cual ustedes ya les estuvieron avisando. Ya me contaron que ya les mandaron a todos sus avisos correspondientes. Cualquier duda, escriban a registro académico o me preguntan a mí también, con mucho gusto, si yo sé cómo resolverles la duda, yo les ayudo, ¿ok? Bien, chicos, nos escuchamos mañana con la actividad. No se les olvide que tienen que venir a clase, conectarse y no se les olvide también que está la actividad, ¿ok? Au revoir, mes amis, merci por ton atención. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.